Mil y una noches, algo que será un antes y un después en esta ciudad. Algo nunca visto, que no dejará a nadie indiferente. Será sin lugar a dudas y quedará grabado en la retina de todos y cada uno de los presentes en este parque y los que nos siguen a través de la televisión. Serán testigos de una superinauguración que pasará a los anales de la brillante historia de nuestra ciudad. Será algo único, imposible de olvidar, el culmen de los parques temáticos en el archipiélago canario que aglutinará a miles de visitantes. Además, con la consiguiente repercusión económica que conlleva este acto para esta ciudad, bella ciudad abierta al mar. Algo grandioso está a punto de abrirse. Además de aparecer que a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria la va a engrandecer. Hoy verán un adelanto del futuro cercano. Parque temático y carnaval se unen en febrero. Estamos todos a punto de vivir un apoteósico momento de luz, sonido, color, grandiosidad, belleza, creatividad e imaginación. Abre sus puertas en la capital Gran Canaria y para Gran Canaria, Serenques Parque. Ahí está José Ángel, un compañero de Radio Agüime, haciendo esta inauguración tan particular y sobre todo presentando la segunda canción de Los Serenques. Muy llamativo, ¿verdad? A ver qué es lo que vamos a encontrarnos en este parque temático. Yo estoy convencido que estando Los Serenques es mucho carnaval. Seguramente, qué buen gusto. Humor y humor exquisito. Vamos a ver desde que se baje ese telón o lo que es lo mismo, se corte la cinta de ese nuevo parque temático que nos traen los Serenquenquenes a la una menos diez de la madrugada. Ya estamos en domingo, pero seguimos estando en la final de Murga. La, 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 la. Dicen que en la capital el dueño del oro parque Un acuario va a montar que será espectacular Y tendrá gran variedad de peces de nuestro mare Quiero darle unas ideas de los más originales Ya que el mugero yo soy le quisiera proponer un acuario carnavales Que será la sensación diferente a los demás con especies peculiares Se lo voy a presentar Abre la puerta a mi acuario Abre la puerta a mi acuario La, 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 la... Muy buena noche, les saludamos los sigilinos del gran acuario Es que todos muy atentos Nos vamos a presentar Pueden ver especies singulares Por ejemplo estos calamares A ese lado las amarroqueras Más allá tenemos a la vieja Nuestra bota viene con su hijo Blanque azul y con una pelota Como nunca nos dice su nombre Le llamamos el hijo de pota Mire que parejita de tropas Argelado tenemos la manta Nuestro viernes está acojonado Se aproxima la semana santa La dorada y su novio el dorado Lo más triste es de todo el acuario Porque saben que en el carnaval Todos prefieren la tropical Aquí están el gallo y la gallina Una mezcla que es muy cotizada Ideal para la unión deportiva Por el huevo si quieren agallar No podían faltar los chicharros Una especie divina y coqueta Ellos prefieren que los llamemos Zapatulotruchao pa' los ventan Aquí tenemos sardinas frescas Y al otro lado está la greca La greca La greca Me estoy llamando locamente Y no sé cómo te lo voy a decir Las grecas son peninsulares Pero estas dos vienen aquí de ir Llegar al atún Atún, atún, atún Llegando hasta el atún Atún, atún Llegar al atún, atún Atún, atún Llegando hasta el atún Bonito También tenemos dos bonitos Bonito También tenemos dos bonitos Oh Si te picas nunca fallas En el acuario una caballa Oh Shalala Yeh, 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 yeh Si te picas nunca fallas En el acuario una caballa Oh Shalala Yeh, 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 yeh Llegan los arenques para dar calla Tira todo como vuelo yo las escamas Venga todo el mundo arriba a bailar Llegan los arenques a carnaval En el acuario instalado tiempo llevo yo Llego yo Y lo que pido es salir un rato, por favor Es salir un rato, por favor Aburrido de estar fijo haciendo lo mismo Como siga, seguro me cojo la depresión Nadando 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 Me pasó el día de un lado, pa'l otro Subiendo y bajando Cansado 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 Ver a la gente que pasa de frente Y se queda mirando Esa pareja de novios besándose todo el día O los niños de por ellos que me hacen movería Ya no aguanto más Ya no aguanto más O el político de turno que va siempre te ha quedado Que no ha comprado la entrada Y al acuario va invitado Ya no puedo más Voy a reventar Yo quiero estar contigo en carnaval Es vivir la fiesta que está en la calle Estos días locos Es lo que me sabe Me gusta el concurso La cabalgata Los bobollones Es que me encanta Pero la sardina Que baja mi clima Y eso no Y eso no Y eso no No, no, no No A Soria le llaman el pez y burón El rey de los mares, canarios Es peligroso un depredador Que nos tiene acoponados Ay, 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 ay Todo el mundo a temblar Que suenen todas las sirenas Ay, 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 ay Tenemos que escapar Ya ha llegado El sol lo ha mandado Ya llegó el tiburón Soy hacia el tiburón Soy hacia el tiburón Oh, oh, oh Muchos de nosotros acabamos En una mesa con un gofio escaldado O en el polla rebozado En el fondo soy privilegiado En vez de estar frito dentro de un sartén Que ha acabado en un acuario Depende de quien tú seas Te tocan sardinas O solo cabeza y espina Tu condición y nivel en la vida Se ve reflejada en cualquier comida El presidente paulino Se jata de gampas y de la cocina El señor Soria es muy refinado Y siempre se pide Un salmón ahumado Las gotas y bocabantes Son para abajo Y solamente un entrante Un lagarín y su suero No cobre pecado Se coge Gavias de mi huevo Este tipo de pecado Y pa' fin de año Lo podrás comer Para tenerlo de cerca Pégate al acuario Y lo podrás ver Para tenerlo de cerca Pégate al acuario Y lo podrás ver El elizo que tenemos Es un poco peculiar Y allá en Tenerife Lo quiere pa' lo lo pan El chicharro está loquito Por trincar a la espinete Porque dice que es un púbaler Raguña en el coquete Porque dice que es un púbaler Raguña en el coquete Toda la gente Que entra en el acuario Siempre está esperando Un momento especial El show de mis colegas En el delfinario Este es el momento Te lo vamos a mostrar Decimos salta Con los delfines Venga salta Con los delfines Venga salta Con los delfines Salta, 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 salta Sin parar decimos salta En el acuario Digo salta Toda la grada Digo salta En el estadio No, 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 no Vayas a saltar Viendo tranquilito Hasta que piste en el final Y digo salta Toda la gente Digo salta Con los delfines Que digo salta Llega la fiesta Salta, 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 salta En carnaval En mi acuario encontrarás Como en la vida real Especies muy diferentes Si las voy a comparar Figurones los que matan Que taparon a familias Echándoles en la suelo Y enredando con vestidas Puede venir en el mercado Como si fuera la costa Y se pegará dinero Como la pasa una loca Para atrás como cancremos El tema de tener burro Empresas y sindicatos Liderados por Resubo Los bancos de nuestro acuario Son de samas y doradas Y los bancos que hay en tierra Están llenos de pirañas Ahora el ministro Soria Se dedica a coger pulpo Porque piensa que es un tinta El espectro le vale mucho Nadarán contra corriente Los que viven en Canarias Y Paulino se nos marcha Porque ve muy turbia el agua Si ven que te estás hundiendo Nada siempre hacia arriba Busca el aire que te falta Para luchar por la vida Estamos bastante hartos De tener el agua al cuello A ver si ya se dan cuenta Que se ahoga nuestro pueblo Que se ahoga nuestro pueblo Segunda canción que han cantado Los serenquenquenes Este serenquepar que se ha convertido En un acuario Una idea que ha sido repetida Es para algunas burgas A ver Santa Catalina Antero A ver a ver a ver a ver ¡Vamos! 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 ¡Feliz carnaval a todos! Serenquenquenes que han traído ya Su segunda canción ¡Vamos! ¡Vamos!